hola qué tal amigos como están siendo bienvenidos a un nuevo vídeo aquí andamos comprándole lo que es la ropita al abuelo felino y del abuelo valdemar pero ustedes saben muy bien de que lo del abuelo valdemar no se puede sacar por esa razón fue que nos venimos con el abuelo felino verdad entonces por acá nos encontramos con rosita haciendo las compras bueno ya le compramos lo que es al abuelo felino verdad así es ahí está la señora rosita que nos cuenta estamos en el canal de comalapa malapaget y así es así es y creo que por ahí le tiene el muchacho guardado ya está mostrémoslo ahí así también se podría como el abuelo felino siempre man se mantiene con tela y sus camisas formales ahí está la ropita gracias a comalapa gente verdad por ese apoyo hacia los abuelos y como ustedes comprenderán el bueno el abuelo valdemar estará de cumpleaños chica la chula compramos una tía el abuelo felino también le gusta más así o le gusta como la compramos quiere así o te la cambiamos va quiere así está bien está bien una de esas verdad sí está bien así es muchísimas gracias familia por siempre estar viendo los vídeos del canal de comalapa gente gracias de todo corazón la verdad que es una bendición verdad poder formar parte de esta gran familia como lo es el canal de comalapa o si el pan así es que el abuelo el abuelo valdemar el solo con pan se mantiene así es que el abuelo el solo así le gusta de todo corazón por su fiel sintonía como decente abuelo calidad 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 que está bien esta bien por lo gracias de dios está bien aquí los sacamos de compras yo los bendiga a ustedes Esta ayuda, bueno, esta roquita se la está comprando Comalapa Ajá, me han tenido un saludo allá a Comalapa Gracias, un saludo para Comalapa Así es Porque este regalo que han hecho nosotros Dios les bendiga y les guarde donde estén Que Dios los cuide y los guarde Así es, abuelo Muchísimas gracias, abuelito Por esas bendiciones para Comalapa GT, verdad Gracias de todo corazón Se lo agradecemos, verdad Y todo esto se está llevando a cabo, verdad Gracias a Comalapa Gracias por siempre apoyar a los abuelitos Muchas bendiciones Y así es como se están haciendo las compras aquí ¿Le gusta esa? Así es Muchísimas gracias de todo corazón Es una bendición, verdad, poder formar parte de esta gran familia de Comalapa Saludos ahí a todos Muchas, pero muchas bendiciones, verdad Por ese apoyo Así a mi gente No, y qué alegría, verdad Ahí poder estrenar ahí una su ropita Gracias a ella Comalapa, verdad Muchas bendiciones Gracias por recordarse de los abuelos Sí, es que qué bueno va Que acá ellos toman parte también En otros bien ustedes Sí, es una bendición, verdad Así es Ahí están haciendo ya las compras ¿Quiere de estos así? ¿O quiere largos? ¿Le gustan así o largos? ¿O le gustan largos? Ah, de esos sí digo yo Porque seguramente a esos a ellos les gustan Bien, de esos son los que ellos usan Ah, ¿ya vio? Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí Adiós Adiós Bueno, que él solo Él no Pero el abuelo, ¿cómo se llama? No usa Él usa pañal Sí El otro abuelo usa pañal Vaya, ¿no es ese, güey? El otro no usa No usa pañal Así es Calcetines ya lleva Ah, calcetines Y tiene mi boca Gracias, Comalapa GT Por ese apoyo A... No le gusta Cómo le quedó Bueno Sí, güey El otro sí usa Va Gracias de todo corazón Muchas bendiciones a Comalapa GT Por este... Por este bonito apoyo, ¿verdad? Gracias de todo corazón Gracias por sacar esa sonrisa En los abuelos Ellos se sienten muy contentos Por... Por esto... Bueno, este regalo Muchísimas gracias A Comalapa GT Por ayudar a los abuelitos Gracias de todo corazón Muchas, pero muchas bendiciones Muchas, pero muchas bendiciones De todo corazón Se lo agradecemos Se lo agradecemos Infinitamente Y así, mi gente Apoyan a Comalapa GT Viendo Los videos Viendo los contenidos Para que él pueda Pues... Llegar a más familias ¿Verdad? Bendiciones para todos Nos vemos en un próximo Video Nos vemos en un próximo Video Y muchísimas gracias Por siempre Estar al pendiente De los videos Hasta la próxima Familia Adiós Rosita Adiós